¿Todo está bien? Sí. No tuvimos ningún inconveniente. Por ahora no duele. ¿Quiere comprobarlo usted? Está peor. Circulación colateral no es lo ideal. ¿Cómo vamos a injertar la arteria? ¿Qué sucede? ¿Cuánto tendré que cambiar quién soy para ser cirujano? Para ser genial o bueno en algo, hay que comprometerse. Yo solía involucrarme emocionalmente en mi trabajo, con pacientes, con todos. Tuve que aprender a tomar distancia. Sin duda eres fría y sin corazón. Tuve que cambiar. Todos terminamos haciéndolo. Solo intenta que sea un buen cambio. Yo no quiero hacerlo. Quiero cambiar lo que me rodea. Bueno, ya lo resolveré. Seguro lo harás. Oye, haces que vivir en una furgoneta sea genial. O sea, la circulación, el lado derecho parece tener mejor longitud. Sí, también mejor colateral. Dado el mal resultado, no podemos recomendar otra cirugía por ahora. Sugerimos seis meses de medicación y derivación en neurología y especialistas en tratamiento del dolor. ¿Qué cirugía no es recomendable? Una lesión tres. Se cortaría la señal del nervio trigémino a las áreas sensoriales de tu cerebro, pero hay una posibilidad real de parálisis en un lado de tu cuerpo. Quiero la cirugía. Cariño, te ayudaré a lidiar con el dolor. Yo volveré a casa. Me encargaré de ti. Ya sabes cómo te traté antes. No quiero que sea peor. Jamás volveré a dejarte. Es lo que me asusta. Te... Cortaré en pedazos. Seré cruel. Y tendrías que soportarlo. No dejaré que eso pase. Prepararé un quirófano. Con frecuencia señalo los errores de los demás. ¿Dó? O sea, sí. Me dicen que pienso mucho las cosas. Solo personas que subestiman las cosas. Está bien, es otro sí. A veces hablo en un tono anormal. ¿Quién cree hablar en un tono anormal? Solo un mar que no. ¿Cuántas más hay como esa? Ninguna. Sus respuestas son congruentes con alguien del espectro. No. Se equivocó. No, mire, no, mire. Oye algo, a ver, no, no lo hice. No, démelo. Ve. No, no. ¿Qué idiota? Estúpido, descuidado, demonio. Yo di un paso atrás y... ¡Sal de mi cuarto! ¡Ahora! Ok. No impacten en las vías normales de la médula espinal. Sistema somatosensorial normal. Presión estable. Amplitud de SSP en pierna y brazo disminuyó. ¿Posible hematoma o compresión en la médula? La médula está bien. Fluido intravenoso y vasopresores. ¿Qué sucede? No lo sé. ¿Algún problema con posibles motores? Amplitud unilateral a un 70%. Cerca de un colapso neurológico completo. Es un coágulo en una arteria. Verificamos vasos sanguíneos en la médula. En el exterior. Pero el electrodo tal vez dañó una arteria espinal. Hay que seguir el camino hacia adentro y buscar un coágulo pequeño. Empiecen por la última ablación con los electrodos. Debe ser profundo. Será más fácil si está aquí. Prepárese, doctora Resnick. Nos estamos preparando para la cirugía de Silas. Está enfadado conmigo. ¿Silas? Está enfadado con todos. El doctor Andrews dijo que no le hablara más del T.E.A., pero le hablé igual. Le hice una prueba, se le rompió la taza. Y ahora no sé qué hacer. No sé qué siento. Y Lía... Lía me contó sobre el embarazo. ¿Esto es difícil porque lidió con dos cosas a la vez? Creo que ambas cosas se relacionan. ¿Y si mi hijo no tiene amigos? ¿Y si lo molestan? No es la pequeña ciudad de Wyoming. El mundo ha cambiado, Sean. Yo no he cambiado. ¿Cómo podré... saber qué siente? ¿Cómo lo calmaré? ¿Cómo podré ser un buen padre? ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Justo por ahí? Estabas enfadada conmigo. Sí, pero tenías razón sobre el paciente. Y eras terco y muy inteligente. Y sigues siendo todas esas cosas. Pero si siguieras siendo ese sujeto que conocí corriendo por esas puertas, no estaríamos aquí ahora. Has cambiado. Te adaptaste, maduraste. ¿Sabes lo difícil que es? La mayoría ni lo intenta. Y vas a convertirte en un gran padre. Pase cuando pase. Avance en perpendicular al ángulo de la electroda de ablación. Todavía no se ve el coágulo. Pérdida de amplitud en el 80%. Tal vez no es un coágulo. Podría ser algo más en el cerebro. No, tenías razón la primera vez. Podría alojarse en algún lugar donde no llega el ultrasonido. Corten el ligamento dentado. Va a dar más acceso lateral. Corta el ligamento por completo. Lo veo. Extirpando el coágulo. La amplitud vuelve a línea basal normal. The Good Doctor. Un medico diferente.